En primer lugar, dar más gracias por estar aquí, presente en la sociedad global de Cielos de Rociana. Dar más gracias a la Festa de la Música, que deseo, porque me di la entrega de los premios paralelos de los festivales interamericanos de Huelva, la Casa Común, un símbolo de Huelva, ¿verdad? Y es que aquí ha acontecido el momento, totalmente garantido, por tanto, en mayo, en la velocidad, en la sociedad, en la sociedad, en el momento que ya ha pasado Huelva, Capitán y Policia, con el encuentro de los comunos, con el principio del examen de los encuentros de los comunos, el acercamiento entre las dos morillas del alcance. Y no se puede entender ese acercamiento de los comunos, sino de Marta, los comunos, que tenemos aquí al presidente, a la Casa Comunicana de Huelva, a la cual le damos también a la casa, que nos acompañamos esta noche, nos entiende ese acercamiento de todo el mundo, ese acercamiento entre las dos morillas, todo desde esta parte de la villa de la Gran Pico, ¿no? Nosotros tuvimos también hace una semana acá, una mamá, una fecha, una fecha, una fecha, y una fecha, 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 de las semanas, que nos ve la voz a la derecha, que nos lleva a la fundación, un encuentro de casas iberoamericanas de Nueva España, reivindicando precisamente estas casas iberoamericanas de Nueva España, ese acercamiento de todos los mundos, que tuvo un lugar hace 525 años. Y ese acercamiento lo entendemos desde aquí, desde la Sociedad Comunitaria Nacional de Grociana, desde este nuevo álbum a la provincia de Huelva, un acercamiento de cultura, un acercamiento de música, un acercamiento de literatura, un acercamiento de convivencia, como creo que debe de ser el acercamiento de distintas culturas y distintas partes de esta planeta. Por lo tanto, muchísimas gracias y disfruten de este concierto maravilloso que nos van a ofrecer hoy. Gracias. 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 Gracias.